Yo voy a hacer ahora es explicarte cómo fue mi fin de semana y después lo vas a ver en mi canal de YouTube. ¿Por qué? Porque tengo ganas de subirlo a mi canal de YouTube. Si no te gusta, te podés suscribir a mi canal. Suscríbete. Y acá también. En fin. Ahora ya te saludé. Vuelvo a decir que sos... Pará, pero pará. ¿Por qué estás escribiendo y no aparecen? ¿Qué es esto? A ver. Escribí ahí, por favor. Ahora sí. Ahora aparece el chat. ¿Pero por qué está todo? Ahí está. Ahí está. Ahora ya estamos ordenados en el canal. Damas y caballeros, sean bienvenidos nuevamente al canal. No. Saludados. ¿Qué hice el sábado? El sábado fuimos a ver a Lit Kila, que tocó en la Expo Joven en La Matanza. Musicalmente excelente. Me gustó. No lo iría a ver. No lo pagaría para ir a verlo. No pagaría una entrada para ir a ver a Lit Kila, sinceramente. Pero... No. Yo lo intenté, boludo. Lo intenté. La pasé muy bien, eh. La pasé muy bien. Eso sí. El problema de esto, el calor que hizo, boludo. Eran las 4 de la tarde. Estábamos en una cola que hacían como 4 cuadras más o menos, o más. No te puedo decir cuánto en la cantidad, pero suponete que eran 4 cuadras. Vamos a ponerle 6 cuadras. Donde había un montón de gente. Un montón de gente. Adentro y afuera. O sea, donde vieras había gente. Lo bueno de todo esto es que la entrada fue bastante rápida. Nosotros llegamos a 4 y media, más o menos, por el lesionario. Y entramos a las 6. Vos decís, eh, pero estuviste una hora y media, culeo. Sí, la concha de tu madre. Te estoy diciendo que hay gente, culeo. Pero que la entrada fue rápida. Después, obviamente, el recital y todo el show, como que se atrasó. Se atrasó, se atrasó, se atrasó. Llegamos, estabas tocando DJ Alex. Todo bien con DJ Alex, pero no me gustó. Después tocó Rusher. Es normal. Casi 6, 7 de la tarde, cuando el sol estaba bajando. Y empezó a correr una brisita. Esa brisita, te lo juro que fue como una caricia al alma. Como si te trajeran una Coca-Cola bien fría cuando hace mucho calor. Y te dicen, toma, está helada. O una cerveza bien fría. ¿Viste esa cerveza que la saca del congelador que parece tobillo de albañil? Bueno, así. ¿Qué otro punto en contra encontré? El tema del agua. A ver, no se podía entrar con agua porque adentro te vendían, supuestamente. Mi cuñada perdió una botella de Tupperware. Que creo que fue lo que más nos lamentó. ¿Por qué la botella de Tupperware? Déjame que tire el agua y déjame la botella, culeo. Adentro te regalaban agua. Por todos lados. O sea, ibas al baño. Abrías el baño químico y te decían, hola, ¿querés agua? Hola, ¿querés agua? Llegamos a un momento que el bolso de mi cuñada estaba explotado de agua. Teníamos como 10 botellas de agua. Y es como, ¿pa' qué tanta? ¿Pa' qué tanta? Después, cuando tocó Litkila, empezaron a... No, perdón. Antes de que tocó Litkila, tocó... Tocó. Tocó. Hizo playback. Pero un playback de acá a la punta del Cerro Catedral, más o menos. Y te estoy diciendo muy... Muy bueno. Porque se notó demasiado. Agus Casano fue. Una poronga Agus Casano, sinceramente. Hola, Anto. Bienvenida. Una poronga fue Agus Casano. No me gustó. El culé empezó a tocar un tema... Oye, 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 oye. Sí, sí, sí. Así estaba. Sí, 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 sí. Y después lo voy a cantar así. ¿Cómo qué? Dale, pedazo de virgo, cantá. Y encima, encima el culé empieza y dice... Se la voy a agitar. Se la voy a agitar a todo el mundo. Antes de que venga Litkila. Hice este pleba, que hijo de puta. El problema fue cuando tiró un tema de Farruko. Que en ese tema de Farruko, la gente imbécil... A ver, el cerebro de las personas... Parece que no está capacitado para soportar tanto calor y tanta música. ¿A qué es lo que voy? Tenían botellitas de agua. Supongamos que esto es una botellita de agua, pero es un trípode en el cual te meto. Soco en la topita. Y en vez de hacer así para tomar, hacían así. Te voy a hacer la representación para que entiendas, culé. O sea, se paraban y hacían... Y es como que... ¡Dale, culéado! Tiraban agua por todos lados. Eso sí. Y se me rompió el trípode. Igual ya estaba roto, así que no importa. Y empezaron a tirar agua. Después de la nada. En el medio del show salía un chorro de agua. Onda así... Surgente. Y empezó a mojar a todo el mundo. Un bombero estaba imbécil. Estaba tonto. Parece que se había fumado cinco porros. Y dijo... Me parece muy buena idea, ya que está haciendo frío, mojar a todo el mundo. Me parece una idea excelente. No, no es una idea excelente. A las cuatro de la tarde tenías que mojar a la gente, no a las nueve de la noche. Si vos mojás a la gente a las tres, cuatro, cinco de la tarde, cuando hace calor, calor, 30 grados en el asfalto que hacían 40, ahí sí, mojame hasta el agujero del ojete. Pero no a las nueve de la noche. Ahora vamos a lo importante. La parte de Lit Kila, fantástica. Fantástica. El sonido de Lit Kila, comparado con el de Rusher, mucha diferencia. Para mí se escuchó mucho mejor Lit Kila que Rusher. La banda de Lit Kila fue como más... ¿Cómo decirlo? Como que se notó más que estaba. A ver, el tema de la gente, bien, nadie empujando, había lugar, que eso era lo bueno. Lo cual no había necesidad de empujar a la gente o de sacar a la gente con agua. No había necesidad. Pero dentro de todo el recital, muy lindo. Lo malo de todo esto fue la vuelta. Porque tuvimos dos problemas. No dos, varios. Por un lado, teníamos a mi amiga Anto, que está acá en el chat. Hola Anto, vas a salir en YouTube. Que estaba con Leo, que era el fotógrafo. Y estaba el sobrino de Anto. Ellos se tenían que ir hasta el Afe. Y el recital terminó a las once y media, creo que terminó más o menos. Once y media, once. Si alguno que fue me puede confirmar, me pone, sí, pero todo terminó esa hora. Con eso nos vamos a entender. No habían colectivos. Toda la gente se quería ir. Se tomaban colectivos, lo cual era obvio. Nosotros salimos para otro lado. Fuimos para el lado de Ramos. Nos tomamos el 172, creo. Que va por Humboldt. Y cuando nos subimos, Mary le dice, tres hasta Ramos. El colectivo fue a Liniers. Terminamos en Liniers. No sé. En Liniers la vienen a buscar a mi cuñada con mi sobrino. Y con Mary nos vamos a tomar el colectivo. Dijimos, a ver, ¿en qué nos vamos? Desde Liniers hasta Palermo, que es donde vivimos. En Vélez estaba tocando Maluma. Imagínate que estábamos en una hora crítica en la que sale la gente de Maluma. Nosotros llegamos que estamos cansados de estar de las 4 de la tarde y nos queremos tomar un colectivo caos. Que nos tomamos el 88, que nos tomamos el 96, que nos tomamos el 2, que nos tomamos el 136, que nos tomamos el 24, que nos tomamos el 8, bla, bla, bla. Fuimos, volvimos de las paradas de colectivos. Ya llegó un momento y dijimos, nada, listo, no. Quedamos acá. Fuimos a esperar el 88. Pasó un 96. No paró el 96. Vino el 2. Nos tomamos el 2. Nos vamos hasta Plaza Flores. Y ya en Plaza Flores dijimos, bueno, lo vamos a visitar al Pela, pero al Pela no lo queríamos joder. Vamos a comer. Vamos al McDonald's. No se puede hacer, solo comida para llevar. Dijimos, no, vámonos a la casa, ya estamos acá, hagamos un último esfuerzo y lleguemos. Esperando el 145, creo que son dos cuadras de Plaza Flores, ahí en el metrobús, viene un señor juntando botellas de agua de la basura. Y Meri estaba con la botella de agua en la mano. Así. Y la tiraba, y le iba la botella, así. Y le dice, le dice, Meri, toma, toma la botella. Mira la botella, el viejo y le hace. No, mis. Yo con eso me oxido. Y se va. Y nos quedamos. Bueno. Cosas. La gente se oxida con agua. Pero bueno. ¿Qué querés que te diga? Ah, después de ahí nos tomamos el 145. Me senté y te lo juro que yo llegué a mi casa y lo primero que hice fue sacarme las zapatillas. Abrir una botella de coca que teníamos y tomarla. Porque necesitaba tomar coca. Necesitaba tomar algo, boludo. Estaba. Ah, y comimos un sanguchito de jamón y... No, salame y queso. Salame y queso. Pero bueno. Ese fue mi fin de semana. Ese fue mi sábado. Mi domingo muy tranquilo. Hoy fui a comer con mi mamá. A la parolaquia. No voy a ir nunca a la parolaquia a comer. Porque me parece uno. La demora en la comida. Comida muy rica. Pero no te pago un plato de ravioles 5 lucas. Perdón, pero yo no te voy a pagar un plato de ravioles de verdura 5.000 pesos. No. No. No, no, no hay explicación alguna para pagar 5 lucas un paquete. Un paquete, escúchame. Un plato de ravioles. Y después me pedí una panacota de mango, maracuyá, arándanos y frutilla. Que venía la panacota un circulito de lorto así. ¿Viste como las pastillas azules que vos le pones al agua para que salga celeste en el inodoro? Esas pastillitas azules que decís que parece que mataste un pitufo. Bueno, esas. De ese tamaño. Venía 4 fetas de mango, 2 de maracuyá, 1 frutilla, 2 arándanos y algo que no sabías que era. Ahí está. Ahí se fue toda la guita. Pero bueno, en resumen, se gastó creo que 5.000 pesos cada uno. Éramos 9 personas. Lo bueno que yo no puse un puto peso porque, uno, estoy a fin de mes, dos, dos, no iría a la parolaquia a comer, sinceramente. No es algo que me gusta ir a la parolaquia y decir, voy a ir a la parolaquia a comer y a gastarme un montón de plata en un plato de ravioles con un tomate cherry, tres tomatitos disecados, aceite de oliva, que todavía no estoy buscando el aceite de oliva. Una cagada. Pero bueno, en fin, ese fue mi fin de semana. ¡Suscríbete al canal!